...días intensos de copla, de carnaval, de alegría... ...de muchísima, muchísima alegría por las calles de Cádiz... ...hasta el próximo domingo, señoras y señores... ...tenemos que seguir saliendo a la calle y disfrutando... ...del carnaval gaditano, distinto al de todo el mundo... ...vamos ahora a recordar a otra de las agrupaciones... ...que pasaron por el escenario del Gran Tetrofalla... ...otro de los coros de este año 2012... ...¿listos los de atrás? ¡Listo! Nos quedamos con los cumple, ¿no José Luis? ¡Vamos con ellos! Cercita de Barcelona, en la playa bajo el sol... ...vimos a Antonio Canales y a otro hombre embañador... ...y aunque la playita está, va con la, va a amar... ...en la boca de Antoñi, que ahora güí, tatapá... ...hubo camaradas y a fotos periódicas... ...y el Canales, pobrecito, fue quien se lo comió todo... ...y para más desagravio, leyeron hasta sus labios... ...y vieron exactamente lo que decían plena faena... ...escuchen lo que decían, vale la pena... ...olé, con olé, que vino a Cádiz... ...llegando los carnavales, me vuelvo con un chiquillo... ...que pasaron los remontes, recortando papelillos... ...y a quien no le guste Cádiz, espero se vaya pronto... ...y a quien cantaré mi canto, hasta caer, no quedarme ronco... ...pa' que quede mi clarito, quién es el lito, quién es el tonto... ...alguien santa cruz, un cura muy gran uja y muy labrón... ...fíjate que su correo es cura arroba punto com... ...lo pillaron cuando el cura salió de Ipercó... ...pues llevaba de alzacué, yodolón, shahamón... ...debajo de la sotana, que es donde escondió el jamón... ...pero no voy a decir que es donde se escondió el montón... ...y cuando lo descubrieron, el diólloso vavero... ...que llevó un beso de santo, también yo ya he conocido el cielo... ...también quiso demostrarse un cristiano vuelo... ...entonces puso la flamerina y dentro llevaba dos flames huevos... ...llegando los carnavales, me vuelvo con un chiquillo... ...así de los recortes, recortando papelillos... ...y a quien no le guste caer, espero se vaya pronto... ...y a quien cantaré mi canto, hasta caerme o que darme ronco... ...pa' que quede bien clarito, quede el lixo, quede el tonto... ...escuchen, señores, tengan atención... ...verán lo que pasa donde vivo yo... ...mas callen ustedes, porque es caridad... ...escuchen, amigos, escuchen... ...escuchen la esencia de nuestra tierra... ...la esencia de Cádiz... ...hoy vamos a evocar, amigos míos... ...porque cada ciudad, al igual que cada persona... ...tiene un olor característico... ...y Cádiz está lleno de buenos, de riquísimos olores... ...y es que, amigos míos... ...el poder evocador de los olores... ...es tan potente... ...que actúa como si uno abriera el álbum de los recuerdos personales... ...es la misma emoción que uno siente... ...cuando escucha una vieja melodía... ...que le transporta a tiempos pospretéritos... ...cargados de recuerdos... ...y de sensaciones vividas. Olores que nos vienen a la mente... ...olores de cuando correteábamos por nuestras plazas... ...por nuestras calles... ...olores que nos han acompañado desde siempre... ...y su recuerdo... ...no nos abandonará... ...mientras vivamos. Hoy vamos a recordar alguno de esos... ...olores de nuestro Cádiz. ¿Quién nos recuerda el cortante olor a anís... ...de la calle Columela... ...al pasar por la puerta del bar Piano... ...con la imagen retenida... ...en la retina de aquel botellón amplio... ...de vidrio transparente... ...y boca ancha... ...colocado sobre el mostrador... ...y conteniendo cerezas bañadas... ...en aguardiente... ...verdad que se acuerda... ...el nombre... ...le venía de la costumbre... ...que tenían los parroquianos... ...de dar con los dedos sobre el mostrador... ...como si tocaran el piano... ...mientras esperaban... ...que les sirvieran la copita de anís... ...o el aguardiente... ...únicas bebidas que se podían tomar... ...en este establecimiento de la calle Columela... ...seguimos andando por nuestras calles... ...como si fuéramos un gato... ...al olor... ...de nuestro caí... ...y en los alrededores de la plaza del mercado... ...cada tarde... ...te envolvía el olor a chicharrones... ...que provenía de los puestos de la plaza... ...cuando los carniceros se dedicaban a la elaboración de... ...longanizas, botifarras... ...y de los sabrosos chicharrones... ...parados en grandes perolas... ...sobre un gran anacé... ...que estaban colocados delante... ...de las columnas de la plaza... ...y que mantenían la candela con leña o carbón... ...que traían de... ...de aquella carbonería que era del malagueño... ...¿se acuerdan?... ...y que estaba situada en la calle Libertad... ...el olor de anís de la calle Columela... ...el de los chicharrones... ...en la plaza del mercado de Abasto... ...de la plaza de Caín... ...y qué me dicen del aroma a café... ...que todavía seduce a los viandantes... ...al pasar por delante del bar Brin... ...en la calle Compañía... ...un bar, amigos míos... ...que resiste impertérrito... ...el paso de los años... ...y siguiendo por la calle Compañía... ...hasta la plaza de la Catedral... ...los días de Semana Santa... ...nos guiaba el buen olor de empanada gallega... ...hasta la pastelería de Pedro Hidalgo... ...y esos mismos días... ...cuando cortábamos camino por el callejón de los Pirata... ...para ir a ver la procesión de Santa Cruz... ...nos acompañaba un intenso olor a establo y algarrobas... ...¿saben de dónde procedía? ...claro que sí... ...de una cuadra que había allí... ...donde se encerraban los coches de caballos... ...propios de aquella época... ...y al salir de esa empedrada plaza de Santa Cruz... ...nos invadía ese envolvente olor a cera quemada... ...ahiciencio de los saumeríos... ...de los acólitos... ...que acompañaban al Cristo del perdón... ...y al dar con el campo del sur... ...después de ver la salida de la procesión... ...el contraste violento... ...del fuerte y desagradable tufo... ...procedente del pozo que allí había... ...y que daba salida la muralla de la Madrona del Alcantarillado... ...que era parecido al que se percibía... ...dentro de la gruta cascada de nuestro parque genovés... ...y subiendo del mercado de Abasto... ...hacia la Torre de Tavira... ...ya lo hiciéramos por la Cuesta de la Alhambra... ...por la empinada calle de José de Dios... ...debido al cercano laboratorio municipal... ...inhalábamos un penetrante olor a balsámicos... ...que nos hacía acordarnos... ...de las inyecciones que el practicante nos ponía de pequeño... ...cuando nos acatarrábamos... ...también recordamos olores desagradables... ...que se atemperaban con la fragancia de nuestra Alameda... ...con el perfume de la Dama de Noche y del Jazmín... ...en las tardes, noches veraniegas... ...con el murmullo de las olas acariciando con su espuma... ...la zapata de nuestra muralla... ...olor a mar y piedras aderdinadas... ...que subía por las piedras ostioneras... ...hasta la balaustrada... ...desde donde contemplábamos los guiños... ...de las luces del puerto de Santa María... ...y más lejos... ...las derrota... ...y al subir hacia la plaza de Minas... ...¿quién nos recuerda... ...aquel olor a cerveza recién tirada... ...que desprendía la cervecería del puerto... ...donde Cortina, Juan y Vega... ...con delantales largos y blancos... ...tiraban la mejor cerveza... ...que he bebido en mi vida... ...con la frialdad y el clásico amargor... ...que le daba el lúpulo... ...sabor tan añorado por todos... ...los que disfrutábamos... ...en ese rincón cervecero... ...saboreando media jarra en mano... ...con los camarones... ...con las bocas de la isla... ...que nos dispensaba el bueno y el recordado Aurelio... ...siempre omnipresente... ...cual centinela de guardia en la puerta... ...armado con sus dos canastos de mimbre... ...y revestidos de lienzo blanco... ...exponiendo... ...ese rico marisco recogido en los caños... ...y en la salina... ...de las marismas de la bahía... ...la noche anterior... ...y en el interior... ...se respiraba ese potente olor mezclado de marisco y cerveza... ...bajo la mirada atenta... ...primero de Antonio y Luis Kierlich... ...y después del recordado Quique... ...centrado tras su mesa... ...desvencijada de madera de escritorio antiguo... ...y durante los paseos veraniegos... ...la Plaza Candelaria... ...se convertía en un paraíso de exóticos aromas a cacao y chocolate... ...proveniente de los almacenes... ...que estaban allí... ...en donde guardaban tan energético alimento... ...las pilas de sacos amontonaban... ...recién desembarcados... ...de algunas de las bodegas de los buques... ...que llegaban a nuestro puerto... ...y que en carros tirados por mulos... ...haciendo sonar sus cascabeles... ...subían por la calle Sacramento... ...caminito de la fábrica de chocolate... ...un efluvio característico que se percibe en Cádiz... ...la noche previa a que salte el viento de Levante... ...es el embriagador olor a marisma... ...dando un paseo por la playa de Santa María del Mar... ...se aprecia el olor de las algas... ...muy común... ...al quedar depositadas sobre la arena rubia... ...estas talofitas pigmentadas... ...de un color rojo apagado... ...y qué bien huele Cádiz... ...cuando están en la orillita del mar... ...y cuando nos vamos acercando... ...a uno de los típicos freidores... ...con los que aún cuenta nuestra ciudad... ...seguimos la estela que nos marca... ...el mezclado olor del adobo del pescado... ...con el aceite caliente... ...o la varada a poleo... ...que se desprende de la olla de caracoles... ...en los meses de verano... ...de cualquier casa... ...de nuestro barrio... ...siempre que se pasaba por la calle Mesón... ...en la pequeña casa puerta... ...de la casa número 13... ...que estaba más baja que el nivel de la calle... ...y siempre al mediodía... ...había una mesita baja de madera... ...con un anafe y sobre él... ...una humeante y bien oliente olla de menudo... ...provocando en los viandantes... ...que se acercaban a pasar por allí... ...una irresistible ganas de tirarse sobre ella... ...sobre la olla... ...como un alcaudón sobre su presa... ...y rebañarla con un cundi blanco... ...de aquellos que vendían... ...en el horno del laurel... ...¿se acuerdan?... ...y cuando nos acercábamos... ...a la antigua fábrica de tabacos... ...de la calle Plosia... ...al igual que hoy... ...cuando uno pasa por los aledaños... ...de la nueva fábrica... ...situada en el entronque... ...del puente Carranza... ...percibíamos... ...un agrio y rancio olor a tabaco... ...que recordaba... ...al olor del rapé... ...que antiguamente se esnifaba... ...para despejar la cabeza... ...según decían aquellos que lo utilizaban... ...y otro olor que permanece en el recuerdo era... ...es el que respiraba... ...cuando entrábamos a la sala de cine Gades... ...o al del cine municipal... ...la mezcla de la madera... ...del desinfectante... ...de la humanidad... ...propio de sitios... ...sin ventilación... ...y así... ...rememorando y rememorando... ...los olores de Cádiz... ...entornamos los ojos... ...y nos transportamos... ...aquellos años... ...en los que... ...aunque sufrimos carencias... ...y frustraciones... ...fuimos... ...inocentemente felices... ...esto lo escribió en su libro... ...Historia pequeña de Cádiz... ...un caditano... ...Julio Molina Font... ...en Onda Cádiz... ...nos importa... ...nuestra gente... ...esto que veis primero... ...son los botones... ...de los calzones blancos... ...tu primo hermano... ...del reyero... ...están hecho de raro... ...lo más importante es... ...nuestra tierra... ...Cádiz... ...en Onda Cádiz... ...la torre te abrirá... ...yo me subía... ...ya mira los barquitos... ...por la bahía... ...en Onda Cádiz... ...lo importante eres... ...tú... ...eres tú... ... ... ¡Gracias! Las 11 de la mañana, 20 minutos y continuamos por esta mañana de viernes, caminito del fin de semana, escuchando las coplas de nuestro carnaval. No pasó a la gran final, pero podría, podría haber pasado y haber hecho emocionar a muchísima, muchísima gente con su poesía, con esa gran música y con esas formidables voces de esta comparsa, la de Antonio Martín. Se acabó el cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!